16 vueltas de la carrera, largaron, 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 movieron bien todas las máquinas, se cierran, buscan su lugar, es Crucianelli que no le deja el espacio a Bucholz, que se quiere prender detrás del piloto que largó en la punta, una máquina se complicó, otro que le pegó al paredón allá arriba, Tito Felicia por abajo, el del paredón es Snidri o Marconi? Ya vamos a estar confirmando lo de Marconi, es Juan Pablo Marconi, lamentablemente le pegó al paredón allí en los primeros metros de la carrera cuando Gustavo Crucianelli se metió en la segunda ubicación, le primerió el espacio a Bucholz, pero ahora Bucholz viene por afuera, la Chevy va rápido, no le alcanza, está segundo Gustavo Crucianelli, cuando Bucholz intenta, no se ha podido escapar en la punta, por lo menos en los primeros metros de carrera, Fernando Villa, allí está Villa, Bucholz, Villa, Crucianelli y Bucholz, primero, segundo y tercero, cuando allí viene la máquina de Daniel Caluch y viene Guía, allí quedó Tito Felicia, ahí está Tito Felicia que quedó complicado, el otro complicado, el otro complicado era Juan Pablo Marconi, las máquinas siguen a velocidad, vamos a ver si sale el auto de seguridad, o pueden rescatar la máquina de Juan Pablo Marconi, que pegó contra el paredón del curvón número uno, Villa es el que manda, segundo Crucianelli, tercero viene Bucholz, los tres primeros de la fila india, ahí lo vemos a Fabio Canciani, que viene en franca lucha con Ariel Jacob, no hay auto de seguridad, velocidad plena. Me parece que han podido remover rápidamente el auto de Juan Pablo Marconi, ya están pasando por la recta principal, vienen para buscar el giro número dos, transitan la curva pedaltada, allí donde se tocaron, o donde se complicaron Felicia y Marconi, quedaron los dos fuera de carrera, allí viene Villa, por detrás viene Gustavo Crucianelli, y bien pegadito también viene Bucholz, no le pierde pisada al Nano Terré, Terré viene cuarto, Ramón viene quinto, allí se abre, sí Walter. Hay algún movimiento de corrida de los mecánicos de Alejandro Ramón, están preparando una goma, el gato chequea el auto en pista. Bueno, vamos a ver, no hemos visto nada raro hasta el momento, ahí va Alejandro Ramón, a ver si hay algún tipo de inconveniente en alguno de sus neumáticos, aquí está la imagen una vez más, cuando, claro, ahí va, sobre el auto de Tito, lo tocan de atrás, Tito le pega a Marconi, descontrolado ya, y allí Juan Pizale haciendo trompo, obviamente también descontrolado, y este, se lo lleva a puesto y Marconi le dio al paredón de lleno, ¿no? Eh, Jacob me parece que era... Gracias.